El obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero dio por oficializado el comienzo de este proyecto en la diócesis de San Isidro del General. Los coordinadores indicaron que a partir de este momento y por un plazo de dos meses se abrió el proceso de inscripción para quienes desean participar en el diaconado permanente. Este proyecto constituye un ministerio ordenado que existe en la Iglesia y consiste en que hombres solteros o casados puedan acceder por llamado de Dios a ejercer entre las comunidades cristianas servicios específicos y también litúrgicos, según las normas establecidas. Tenemos el periodo de inscripción, por decirlo así. Aquellos señores y jóvenes, ahorita vamos a indicar cuáles serían los requisitos para quienes sientan interés o sientan el llamado a esta vocación. Abrimos el periodo de dos meses para inscribirse en este proyecto. Un primer contacto debe ser entonces con sus propios párrocos. Ahí empezamos el contacto con sus párrocos. Toda la información también al respecto pues estará en la página de la diócesis www.diosissanisidro.org. Los participantes tendrán que tener todos los sacramentos completos, comprometidos, mantenerse al margen de la política y tener disponibilidad. Hay algunos requisitos específicos. En el caso de que un hombre sea soltero tiene que tener entre los 25 y 56 años de edad, además de una buena reputación y costumbre. En el caso de los hombres casados, tienen que estar casados por la Iglesia Católica un mínimo de 10 años de vida matrimonial. La edad entre los 35 y 56 años, tener un hogar cristiano y que tanto la esposa como los hijos manifiesten la anuencia al servicio eclesial. Mientras tanto, los viudos podrán participar y tienen que tener edad entre los 35 y 56 años de edad. No pueden contraer matrimonio nuevamente. Comprometidos en una comunidad cristiana, en una parroquia, donde den a prueba su capacidad de trabajo con la Iglesia y especialmente con la comunidad, con una espiritualidad de comunión, la completa educación diversificada que cuente con las divididas capacidades y disposiciones para el proceso formativo. También que goce de una consciente madurez humana y cristiana. Debe también de mantenerse al margen de toda actividad política partidaria y pueden ejercer aquella profesión que no se oponga a la moral cristiana y el código de derecho canónico. De acuerdo con Monseñor, la intención es que esas personas colaboren en áreas donde se les dificulta llegar. Quisiéramos que más bien sea un ministerio que se aboque a áreas que no hemos cubierto hasta ahora. Habrá que pedirles a estos nuevos diáconos permanentes que puedan ellos atender áreas como es la pastoral social, como es la pastoral educativa, quizá la misma pastoral matrimonial, puesto que ellos van a ser en su mayoría hombres casados, en fin, áreas donde por motivos diversos nosotros no hemos podido llegar o no estamos llegando lo suficiente. ¿Pueden o no las mujeres participar? Esto dijo el Obispo. Por ahora no. El Papa Francisco ha abierto la posibilidad de que se estudie ese asunto más a fondo. Pareciera que existieron diaconisas en algún momento de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo. Pero es un asunto que ciertamente no tuvo mucha continuidad en el tiempo y que el Papa quiere que sea estudiado mucho más a fondo, pero por ahora está en esa condición. O sea, no podríamos aquí abrirlo a mujeres, puesto que no está todavía aprobado dentro de la Iglesia. Para más información pueden comunicarse con los párrocos de su localidad.